pudo ascender, como no ascendió Racing, el que terminó ascendiendo fue él. Sucede muchas veces, y nos ha sucedido mucho con estudiantes de Río Cuarto. La mayoría de los jugadores de estudiantes de Río Cuarto, que es estudiante que no logró salir campeón y no logró ascender, la mayoría de los jugadores hoy juegan en primera. Y en Belgrano se dio el caso, por ejemplo, tanto de Garnerone como de La Encina, que fueron prestados porque no tenían lugares, que hoy están haciendo goles en su equipo. En Atlético Rafael Alencina, en Chaco Forever, Garnerone, y tratan de mostrarse. Lo propio tendrá que pasar con los jugadores de taller, caso Juan Cruz Escribel, que hizo un gol con Platense, hoy Platense vuelve a jugar, pero hizo un gol... Y aparte de Villalba, fue figura en el partido anterior, hoy Platense juega con Aldo Sib y Mar del Plata, veremos cómo le va, Platense que si gana, volverá a ser puntero con Newell's y Boca. No nos ha pasado casi nunca, casi nunca, que los jugadores que fueron a préstamos vuelvan y rindan. Eso es todavía lo que nos falta. Bueno, a Talleres lo prestó a Solari y no lo pudo ver más. Claro, lo que pasa es que a él lo prestó con opción de venta. Bueno, está bien, pero digo, y Schott lo mismo, a Schott no lo presta con opción de venta y sin embargo lo vende a Colón. Pero no está vendido, está préstamo en Colón. Está préstamo y también tiene que volver. Entonces, en esa rueda, que es lo más difícil de todo, a River le está pasando recién ahora. Con Beltrán. Con Beltrán, veremos. Y al Ville, pero lo va a traer a Borges, lo va a sentar de tercer delantero y se pelea con Colón. Con eso Fernández le puede llegar a pasar parecido. Veremos. Está cerca de Aliendro. Es lo más difícil esto, de que le gire con el préstamo, de que cuando vuelvan, rindan. Cuando vuelvan, rindan. Es lo más difícil, ojalá que empiece a suceder, porque cada vez tenemos más chicos en el nuestro. Pero Belgrano terminó jugando el otro día con Longo, 24 años. Sapelli, 20. Tapia, 17. Cuando salió Sapelli, entró Ulises Sánchez con 24. Digo, en talleres, Tolosa y Romero cada vez hace más. El Ajito joven. El Ajito no es un día. Malatine, que juegue, que juegue el Ajito. Por más que no lo hagan del todo bien, como estamos diciendo, en un momento malo, es más difícil mostrarse. Claro. Pero está bueno que los nuestros lo suficienten. Es bueno siempre fogear a los pibes. ¿Ustedes se acuerdan? Pero digo, lo que se van a probar acá, ¿no? Justo lo nombraste a Tapia, que lo habían puesto con Almirante Brown, lo habían puesto a fila de visitante, que era un día que se quemaba la nave. Sí, porque no había estado todos con los chicos. Estaban con COVID, con lo que fuera, pero nada, salió a la cancha el pibe, te pone la cara. Es muy diferente, a pesar de que tuvo que entrar de imprevisto por Minio, es muy diferente entrar en este contexto de campeonato con el equipo líder, consolidado, con una idea de juego. Bueno, es muy diferente jugar así. Por eso, obviamente que a todos estos pibes que hablamos, que vos mencionás, nos hubiese encantado que tuvieran por ahí un poquito más de rodaje con el cacique, ¿no? Que el equipo jugaba otra cosa. Pero bueno, no se puede todo. Y yo digo que son los nuestros, y los marco así, porque realmente son los que con 14, 15, 16, más chiquitos, con 8 años, pero algunos más grandes, como Martín Guernerone, van a nuestros clubes. No este, que yo voy y busco un chico de 20, no sé, como batalla. Esos no son los nuestros, esos son los que terminaron de formarse. A mí me gusta los que vienen de inferior, porque el papá, la mamá, el sueño de la abuela, no sé, lo vimos con Polo Ludueña esto, lo vivimos viendo en la familia. Entonces está buenísimo que tengan cada vez más lugar y después siguen su camino y recorren como Martín Guernerone jugando en Chacopá.